Yo soy Groot. Orina en la taza, tranquilo, ¿qué te ven? ¿Con que tu hermano murió? Sí, es irritante. Ya había estado marco antes. Pero creo que en esta ocasión sí se murió. ¿Seguro que estás preparado para esta misión homicida? Sí, pero es de Thanos, de quien estamos hablando. Es el más duro de todos los duros. Bueno, aún no me enfrenta. Sí, ya lo hizo. No me ha enfrentado dos veces. Y tendré un nuevo martillo, no lo olvides. Espero que sea un super martillo. Ok. Bueno, si el destino quiere que destruyas a ese imbécil, necesitarás más de un estúpido ojo. ¿Y esto qué es? ¿Qué crees que sea? Creo que el ojo ya no funciona, todo se ve oscuro. Pero no es el ojo. Dijiste que Thanos tiene un guante, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? ¿Era algo parecido a eso? Yo soy Groot. Vuelvan a la cápsula. ¡Hitri, espera! ¡Ya basta! Hitri, el guante, ¿qué fue lo que hiciste? Forjé lo que él quería. Un artefacto capaz de controlar el poder de las gemas. Y luego, aún así asesinó a todos, excepto a mí. Sé que ahora sientes que no hay esperanza, créeme, lo sé. Pero juntos, tú y yo acabaremos con Thanos. Mantis, quiero que escuches con atención. Necesito que me busquen en Titán. Quiero que metas la mano en el giroscopio y cierres esto así. ¿Ya lo tienes? Esto está hecho para un tipo muy grande. Tenemos que movernos al mismo tiempo. Ok, ok, listo. Estuvo cerca. Te debo uno. ¡Vamos! ¡Dios! No, 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 no me implantes tus huevos. ¡Muévete, payaso! Todos quédense donde están y se me relajan. Te lo voy a preguntar una sola vez. ¿Dónde está Gamora? ¿Ah, sí? Te tengo una mejor. ¿Quién es Gamora? Yo tengo una mucho mejor. ¿Por qué es Gamora? Dime dónde está Gamora o te juro que voy a carbonizar a tus secuazos. ¿Ah, sí? Tú le disparas a mi amigo y yo le disparo a él. ¡Va! Eres de la Tierra. No es cierto, soy de Missouri. Sí, eso está en la Tierra, tarado. ¿Por qué quieres pelear con nosotros? ¿No vienen con Thanos? ¿Con Thanos? ¡No! Vine a asesinar a Thanos. Secuestro a mi novia. ¿Ustedes quiénes son? ¿Ah, conocen a Thor? Sí. Uno alto, nada, nada galán. Tuvimos que salvarlo. ¿Y en dónde está? ¿Cómo la forjamos? Tendrás que reencender la fragua. Despertar el corazón de una estrella con izante. ¿Pero qué le pasó a este planeta? Está ocho grados fuera de su eje. La fuerza gravitatoria está muy inestable. Sí, tenemos una ventaja. Él vendrá a nosotros. No quiero tener una pelea con él. Solo queremos el guante. ¿Estás bostezando? ¿En medio de esto, mientras explico el plan? ¿Eh? ¿Escuchaste lo que dije? Es cierto, somos optimistas, sí. Me gusta tu plan, excepto que es un asco. Déjame a mí el plan. Y con suerte, lo volveré bueno. Cuéntale del baile que salvó al universo. ¿Cuál baile? No es un... no, no, no es nada. ¿Como en Footloose, la peli? Exacto, como en Footloose. Disculpen. Pero, ¿es normal que su amigo haga eso? Volviste, ¿estás bien? Gracias. ¿Qué estaba haciendo? Avancé en el tiempo para ver futuros alternos y estudiar los posibles resultados del conflicto que viene. ¿Cuántos viste, doctor? 14.605.000 finales. ¿En cuántos ganamos? En uno.